Desde el año 2010, Venezuela Sin Límites, en alianza con la Fundación Schwab, promueven el Concurso Emprendedor Social del Año, con la intención de identificar líderes que impulsan la transformación social a través de iniciativas innovadoras para mitigar la pobreza y modelos sociales para innovar y superar prácticas tradicionales. El concurso muestra los proyectos de los líderes sociales de todo el país. En los últimos tres años, hemos premiado a emprendedores que ven soluciones donde hay problemas. Son sus fortalezas y su compromiso de generar una transformación permanente la que los ha hecho merecedores de este galardón. Ellos son Claudia Valladares, ingeniero en sistemas. Su compromiso con la organización y los públicos beneficiarios impactó en el desarrollo del proyecto cuyo foco de acción son las comunidades de sectores populares que aún no han ingresado al sistema bancario. A través de esta iniciativa, Claudia logró impactar en la calidad de vida de estas comunidades, impulsando la economía popular y ofreciéndoles productos y servicios financieros adaptados a sus necesidades. Sus logros Representa a Venezuela en el Foro Económico Mundial en su versión para América Latina. Forma parte de la red de emprendedores del Foro Económico Mundial. Quedó entre los cinco emprendedores sociales en el Foro Económico Mundial de 2011 en América Latina, en Brasil. Utiliza los servicios pro bono de consultoría y asesoría legal. Capacitada en la escuela de negocios, INSER participó en The Annual Meeting Summer Davos, en la República Popular de China, en 2013. Tomás Sanabria, médico internista y cardiólogo, reconocido como pionero de la telemedicina rural en Venezuela. Con la fundación Proyecto Maniapure, ha logrado utilizar las tecnologías de información y comunicación para llevar atención médico-sanitaria, asesoría nutricional y odontológica a localidades remotas, con especial énfasis en la orientación preventiva. El proyecto de Tomás se extiende por Bolívar, del Tamacuro y Huarico. También se desarrolla en Ecuador, Bolivia, Perú y República Dominicana. La atención en cada ambulatorio es de 4.000 pacientes al año. Sus logros Representa a Venezuela en el Foro Económico Mundial en su versión para América Latina, México. Utiliza los servicios pro bono de consultoría y asesoría legal. Ha recibido financiamiento de proyectos para impulsar la Fundación Maniapure. Capacitado en la Universidad de Colombia. Participa en el World Business Forum de Nueva York. Participó en The Annual Meeting Summer Davos, en la República Popular de China, en 2013. Marilyn de Silva, licenciada en idiomas. A través de Superatec, incentiva la inserción laboral de jóvenes de escasos recursos mediante la formación humana y tecnológica, promoviendo cambios en la calidad de vida y su entorno. Actualmente tiene un radio de acción de 12 centros de formación en todo el país. En sus 11 años de labor, cuentan con 15.000 personas formadas por los programas de Superatec. Entre ellos, 9.000 son jóvenes entre 16 y 24 años. Además de la capacitación humana y tecnológica, Superatec ofrece una bolsa de trabajo a los jóvenes que les permite insertarse en el mercado laboral. Para el 2014, piensan lanzar un portal de empleo propio. Sus logros Formada en el Diplomado en Gerencia para Líderes en Georgetown University, alianza establecida con los Centros de Inclusión Digital, CDI, utiliza los servicios pro bono de consultoría y asesoría legal. Ha recibido financiamiento de la Unión Europea para continuar el trabajo de sistematización de educación vinculada al uso de la tecnología. Todos ellos, emprendedores, dieron soluciones donde hay problemas. Lograron a través de su compromiso, fortaleza y perseverancia, generar un impacto social positivo en Venezuela. En la cuarta edición del concurso Emprendedor Social del Año, nos encontramos con 10 líderes que luego de una rigurosa selección y en cumplimiento con los criterios de la Fundación Schwab, innovación, replicabilidad, sostenibilidad, impacto y alcance, hoy son nuestros semifinalistas. Alejandra París Diego Díaz Gabriela Arenas Julio González José Vicente Aguerrevere Lilberto Bar Luis Eduardo Pérez Martín Guzmán Pedro Rivas Betancourt Tomás Chacón Con el aporte de la Corporación Digitel, cada uno de estos proyectos ha recibido 100.000 bolívares para potenciar el trabajo de las organizaciones y su labor como agentes de cambio que contribuyen al progreso del país. Adicionalmente, este concurso entregará al ganador otro aporte metálico, capacitación en instituciones nacionales e internacionales, servicios gratuitos de consultoría y participación en espacios del Foro Económico Mundial. Los premios de los semifinalistas, finalistas y el ganador son posibles gracias al aporte de la Corporación Digitel y de los inversionistas sociales. En Venezuela Sin Límites, continuamos fortaleciendo a los agentes de cambio, a esos visionarios que convierten los problemas en oportunidades para que juntos, con el uso de la tecnología y de la comunicación, logremos una verdadera transformación social.